Pero claro, mirando al norte de España, ahí es distinto. Ahí sí está el invierno. ¿Y de qué manera? Porque hoy vuelve a nevar y hoy vuelve a soplar el viento con intensidad. Estas son imágenes de los Pirineos de hace un ratito. Madre mía, nada que ver. Qué apetecible. Que te osojuela. José Calvo se ha subido ahí y el hombre decía, casi casi no podía ni sujetar el móvil para grabar de la ventisca que están teniendo. El viento supera los 100 km por hora en muchas zonas. Hay imágenes que logran transmitir en el río. Y además con nevadas, ¿no? Eso lo hemos tenido ya esta semana. Lo tenemos ahora y lo vamos a seguir teniendo durante toda la semana. Ahí, norte de España. Pero igual, Cristina, el jueves ya vemos llover en otras zonas donde ahora nos estamos viendo.